¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo se encuentran? Espero que bastante bien, la verdad. Bueno, tal y como el título lo indica, quería hacerles este rápido aviso porque, bueno, ustedes lo merecen. El asunto está así. Me encontraba por estrenar el video de especial de 10 mil subs justo esta mañana, sin embargo, no pudo ocurrir. ¿El asunto? Pues resulta que Toei Animation nuevamente me dio un strike por copyright, y cuando revisé la causa, se trataba de algo que sinceramente me desmotivó bastante. Resulta ser que mi intro, el de Gimme Gimme Pawa, contiene copyright y se bloqueó en 5 países, no le aparecía a casi nadie el video. Y ustedes sabrán mi frustración mejor que nadie, puesto que el 99.9% de ustedes, o sea, mi audiencia casi en su totalidad, ama ese intro con todo su corazón ganador de Saiyajin. Y me pregunto, ¿por qué ahora? Sabía que muchos clips de video de Dragon Ball estaban siendo retirados y duramente strikeados, pero jamás pensé que sería algo que aparece en literalmente todo mi contenido. Mi intro, como bien sabrán, es el corazón de mis videos, y la verdad me llena de bastante ira. Por suerte, ninguno de mis otros videos pasados han sido afectados, aún. Y la verdad temo perder esos videos que tanto tiempo y arduo trabajo me costó realizar. El canal está más vivo que nunca, y estamos creciendo cada día más. Es por eso que quería hablarlo directamente con ustedes, puesto que, por lo visto, y por causa de fuerzas mayores, tendré que cambiar el intro que tanto amamos todos, y no quería hacerlo simplemente así sin más, porque sé que probablemente muchos de ustedes se enfadarían y no lo entenderían. Es entonces pues que cambiaré el intro de mi canal, al menos por el momento. Si me toca la suerte de volverlo a utilizar, lo haré sin lugar a dudas. Por ahora, espero les guste el nuevo. Solo cambiaré la canción y traté de agregar cosas extra, pero oigan, es como si fuera la transición a una segunda temporada, ¿no? ¿No es grandioso? Aún así, el contenido de mis videos es lo que importa. Sin embargo, son libres de ayudarme con este predicamento. Si alguno de ustedes es, no sé, experto en edición de videos y tiene experiencia haciendo AMVs, y pudieran hacerme algún intro nuevo, que esté bastante épico, se los agradecería bastante. Pueden contactarme mediante este correo, igual se los dejo en la descripción. Por ahora, subiré el especial de 10 mil subs, aproximadamente una hora después de este. Como todo un guerrero saiyajin, no me rendiré ante la adversidad. De eso estén seguros. Este video tenía la doble intención de avisarles de este problema y el cambio de intro, así como el aviso del posible peligro que corren ahora mis demás videos antiguos. Por si miran algún cambio o que desaparece alguno, pues simple y sencillamente háganmelo saber, para resubirlo con sus debidas correcciones. Sin más por el momento los dejo. No sin antes recordarles que jamás se rindan y no olviden nunca elevar su ki en cada batalla.